Hace 180 años que Adolf Sachs, un fabricante de instrumentos belga, tocó en público en Bruselas por primera vez su nuevo invento al que llamó saxofón, aunque lo hizo detrás de una cortina porque no lo había terminado ni tenía patente. Casi dos siglos después, el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas conserva el saxofón más antiguo que data de 1846, el año en el que Sachs consiguió patentarlo. Este ya estaba fabricado de latón y con una estructura prácticamente igual a los que se utilizan en la actualidad. El saxofón es un híbrido entre un instrumento de metal y uno de madera debido a que tiene el cuerpo de latón y su boquilla de caña, igual que la del clarinete. Esta característica se debe a que Sachs era clarinetista y su objetivo era mejorar este instrumento, aunque con el avance de sus investigaciones consiguió crear el saxofón, como explica el comisario de la sección de los instrumentos de viento del MIM, Geri Dumoulin. Sachs desarrolló gran parte de su carrera como fabricante de instrumentos en París y desde Francia, los músicos difundieron el saxofón por Europa antes de cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos, donde se popularizó su uso en las bandas de jazz. El saxofón es muy expresivo, así que es muy fácil hablar con un saxofón y con un jazz funciona muy bien. En el MIM se conservan más de 130 instrumentos de la familia Sachs entre trompetas, saxofones, trombones y clarinetes, producidos por su empresa familiar que logró posicionarse entre los fabricantes más importantes de instrumentos de la época. El museo expone un recorrido por la historia de esta familia y sus aportaciones a la música y tras casi dos siglos sus instrumentos se conservan en buen estado gracias al control de la luz, la temperatura y la humedad en las salas de exposición.